Bueno Mariela, llegamos recién acá, Camarones, alucinante, vimos en un valle esto único que hay, ¿no? Contanos que es Chispa. Chispa significa que Camarones tiene una huerta integral, saludable y participativa, en donde los voluntarios, la comunidad y gente como ustedes que viene, pueden venir y cosechar sus verduras y elegirlas. Quiero ese tu parte, lo que vamos a hacer ahora, elegir, que vamos a buscar, tenés de todo. Hay de todo. Bueno, primero agradecer obviamente a toda la comunidad, a todos ustedes y a la fundación. Bueno, yo hace más de 20 años que cocino y lo más importante es valorar a la parte del productor. Todo este producto que nosotros tenemos de la Patagonia, creemos que es único. Nosotros sé que somos chiquitos los pescadores, venimos más abajo, no como otras empresas grandes, pero hay que colaborar y ayudar. Hay varios pescados para usar, pero hay que respetar su estacionalidad, su sustentabilidad. Para mí, venir a hablar de alga, un lugar donde hace más de 60 años que se saca alga y son algueros, es muy fuerte porque realmente uno tiene una convicción de querer crecer y querer aprender a todos ustedes y que el alga, como consumo, sea número uno en el país. Y que se reindivique Camarones con el alga, que es un producto autóctono de ustedes, que salga todo acá. Yo voy a terminar con algo que me encantó. Fue una nena de tres años con más alicón. Yo genero cultura gastronómica y un pueblo se genera con cultura gastronómica. ¡Bravo! Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Espero que les disfrutéis. Gracias. 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 Gracias.